¡Hola, Victoria! Me alegro de verte por aquí. Acabo de terminar de darle de comer a mis renos y estaba a punto de volver a la aldea. Todo el mundo está muy ocupado en el Polo Norte porque pronto llegará la Navidad. Pero a los duendes siempre les gusta dedicar tiempo a mirar tu foto. Me gustaría mirar tu gran libro mientras estás aquí con nosotros. ¡Acompáñame! Siempre vas a la cama sin protestar. Y aprendiste a leer. ¡Vaya! Estoy muy orgulloso de ti. He recibido un mensaje de... tu padre para felicitarte por tus esfuerzos. Victoria, sigue así. Es una buena forma de estar en mi lista de los bien portados. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!